Muy buenas a todos y a todas, gente, ¿qué tal estáis? Aquí Alcabio82, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a un nuevo capítulo de Expediente X, el videojuego, la aventura de 1998 en pleno auge de la serie, los 90, ya sabéis, un videojuego que me ha costado mucho ahorrar en su día para conseguirlo, porque aquello, bueno, era, ya sabéis, las aventuras gráficas de aquella eran de ratón, de pinchar con el ratón, interactuar, izquierda, derecha y nada más, era todo a través de interacción de... de películas a través de directas escenas, así que bueno, bueno, como ya sabéis, Maldir Scali están desaparecidos, teníamos que estar investigando a través de pistas, de interrogatorios, bueno, las cosas se nos fue cuesta abajo con la muerte de Wong, que le teníamos ahí anclado, pillado por los huevos, menudo tío más mentiroso que estaba metido en el asunto del Tarakan, un barco ruso que parecer tuvo muertes inexplicables en alta mar, y bueno, es muy raro que un tío como Wong estuviera metido en eso. Tema, se ha encontrado un cadáver con signos de radiación, hemos visto un video de una cámara de seguridad, una gasolinera que nos trajo la detectiva Estadoria, y parece ser que sí, que hay un caso ahí inexplicable, que está en el caso que estamos metidos en la desaparición de los agentes Maldir Scali, pero hay otro caso aparte, que está relacionado, así que bueno, sí, es un poco lioso, lo sé, es un poco lioso, pero sí es Expediente X, gente, así es Expediente X. Como veis, ya hemos encontrado a Scali, gracias a la información que nos ha dado, no me acuerdo del nombre, porque creo que salía también en la serie, salía el hombre de color, este que hemos visto en el anterior capítulo, el que nos dio el estilete, el punzón, había muchos, de hecho había algún capítulo que se utilizaba ese estilete para acabar con gente que estaba como infectada por ese ente extraterrestre, y bueno, nos ha dado esa información, fuimos al hospital, hablamos con Scali y ahora tenemos que ir a buscar a Maldir, tenemos que ir a una especie de carretera comarcal, me parece que nos hemos quedado en el otro capítulo, ¿no? Así que bueno, entre todo, pues eso, daros las gracias por ver los vídeos, os doy muchas gracias, se agradece. Una cosa, la voz, bueno, ya sabéis, la tengo un poco tomada, estoy acatarrado y tengo afonía, así que bueno, no puedo hablar muy alto, y tengo que acercarme mucho al micrófono, ¿sabéis? Por si me oís demasiado alto, lo siento, así que bueno, vamos allá, vamos a, vamos a ver, ahí voy a recalcar una cosa, en... ¡Ah! A ver, que vosotros podéis ver el cursor este, no lo podéis ver, el cursor, pero aquí abajo, como podéis ver, se ilumina, pero el OBS, la capturadora del OBS, pues no me detecta el cursor del ratón, ¿vale? Así que si veis que esto se ilumina, es que está el cursor por encima, ¿vale? Es un fallo del programa con este tipo de juegos, desconozco si es en los demás actuales, pero bueno, espero que no. Y aquí lo mismo, aquí cuando sale esto, pues hay un cursor arriba y no se ve, así que bueno, para que lo veáis, para que lo sepáis, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Venga, vamos a ver, ahora tenemos que ir a la comarcal, esta, 1-1-2-1, vamos allá. Una cochera de ferrocarriles. Tu sistema de navegación funciona muy bien, estoy impresionada. A mí no me asusta la tecnología. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? La trasera de un Dodge Dart del 64. Con el número 82434, ¿no es eso? Esa es la idea, aunque no va a resultar fácil. Vale, tenemos que buscar un vagón, parece ser, un vagón con una... con esos números. A ver, 1-5-0-0-5. Nuestros para irse. Nada, nada. Nada, tenemos que seguir por aquí. 10-4-13-10, nada. Nada, por aquí, basura, nada. Tenemos que seguir adelante, ¿no? Por aquí. Uf. Pues no sé. A ver, vamos a seguir por aquí adelante, ¿vale? Ya que hemos tomado esta dirección. Por cierto, de pequeño yo era un gran aficionado a los trenes, al tema de las locomotoras y todo eso. Y la verdad es que está muy bien. A ver, esto... Pues no, habrá que avanzar más. Uf, hay mucho por aquí, ¿eh? Pues ni idea. Uf, podemos ir por muchos sitios, por aquí, yo... A ver... Vamos por aquí. A ver... Hay un número, no sé qué, 6-1-3... No, no. Vamos por aquí. ¿Se puede ir por aquí? Creo que esto es lo del otro lado, sí. ¿Vale? Perdonar que vaya rápido, ¿eh? Es que tengo que interactuar así. Derecha, por si hubiera por ahí algún número de algún vagón. Nada. ¿Por qué no me puedo meter, no? No, porque esto es lo de antes. ¿No? Parece ser que no. Vale, voy a ir por aquí. Seguimos por aquí, por aquí. Y esto es el coche otra vez. Vale, nada, pues seguimos. Me paso... Vale, esto es lo de antes, ¿no? Vamos al final. Sí, esta es la cortina. No hay nada. Así que vamos al final. Lo que pasa es que no encuentro nada por aquí. No sé. ¡Eh! Mica, no me di cuenta. La mano. Coño, anda, es verdad. ¿Se podemos trepar por aquí? A ver. ¡Ostras, cuidado, Craig! Que está eso muy poco estable. Vale. Si subimos aquí es por algo. Si subimos por aquí es por algo. ¿Y esta? No sé. No veo nada aquí arriba. A ver, ese vagón. Aquí hay un vagón. Pone ahí algo encima, pero no sé con qué. A ver, binoculares de estos. No, tampoco. ¿Prismáticos? ¡Onda, amigo! Mira qué truco. Míralo ahí. Ocho, dos, cuatro, tres, cuatro. Ahí está. Ahí está. Volvemos a bajar. ¡Ostras, vaya! Si no enfoco ahí con los binoculares es que no se ve. No se ve. Vale, ¿y ahora qué? Oye, está Dorian. Dime. ¿En qué teoría crees? ¿Te convence más la teoría de Mulder o la de Scully? ¿Para qué podría olvidar este sitio? ¿Para qué se usará este lugar? Bromeas. A mí me asusta que operen a tan gran escala. La idea de que haya Plutonio viajando en tren por todo el país es verdaderamente aterradora. Sobre todo sabiendo lo de Amtrak. Sí. La estación está abandonada. Los furgones no se utilizan desde hace años. Pues sí. A ver. ¿Vamos al vagón? ¿Cuál era? ¿Este? Vale, vale. Ahí aparece el ojo. Sí. Lo han quemado. Qué raro. Pues vamos allá. A ver. Entramos. Sí. Sale humo, ¿eh? Evidentemente el incendio es reciente. Algo querrían hacer desaparecer. Esta gente. A ver. No, no hay mucho por aquí. Estos son restos, ceniza... Vale, seguimos avanzando por aquí. Parece una especie de quirófano. Sí. Un quirófano. Eso parece. Y estos son lo mismo, cenizas, tales... A ver. No puedo avanzar por aquí, pero hay un ojo por aquí. A ver. No hay nada más. A ver. Pues ya está. Parece que no... Nada. Pues nos vamos. No puedo salir. Vamos a ver. Oye. Ah, vale. Nos vamos, ¿no? Vale, ya está. Oye, ¿y esta? No he hecho nada. Nadie ha dicho lo contrario. Queremos hablar con usted. ¿Y este tío? A ver, usted. Vive aquí. Es tu corazón, tu hogar, cerca o apartado está. Hostias, tío. Muy interesante. Madre de Dios. Se habrán disforzado mucho con este diálogo. Madre. ¿Ha visto algo extraño por aquí? ¿Ha visto algo extraño por aquí? Solo a ustedes dos. Y a los pájaros, claro. Está loco. Como una puta cara. ¿Para qué se utiliza este lugar, mono? ¿Para qué se usa este lugar? Vale, preguntas. Pues verá. Los Boy Scouts llevan a cabo operaciones secretas aquí. Bueno. Una respuesta por lo menos decente. A ver. ¿Ven una vez hombres con traje? ¿Ha visto por aquí hombres con traje o uniforme? Oh, sí. Todo el tiempo. ¿En serio? Desde luego. Pregúntele a su amiga. La gente intenta robarme la fortuna que tengo en dulce. Es dulces. Ay, madre de Dios. A ver, se ha producido un incendio en el vagón. ¿Sabe algo sobre esto? Se incendió un furgón ahí detrás. ¿Sabe algo sobre eso? Sí. Ve a los tipos que lo hicieron. ¿Qué aspecto tenían? De ejecutivos despiadados. Eran dos. Trajeron el furgón aquí y le prendieron fuego. En mi propia casa. ¿Se lo pueden creer? Pues sí. Tengo algunas cosas que saqué del furgón. A lo mejor le interesan. ¿Qué clase de cosas? A ver. ¿Qué? ¿Las del furgón? Sí, las del furgón. Dígamelas usted. ¿Qué clase de cosas tengo? A ver, pues un equipo. ¿Un aparato? Parecido. ¿Documentos? ¿Papeles? ¿Papeles? Sí, eso le encantaría. ¿Declaraciones de la renta? Tal vez mi declaración de la renta. ¿Son ustedes de Hacienda? No, en realidad somos... Déjelo, guapa. No quiero saberlo. Sí, mejor. Qué heavy el tío este. A ver, ¿fotos? Fotografías. ¿Fotos? No digo que sí. Ni tampoco que no. No va desencaminado. Vale, pueden ser fotos. Disquetes. Disquetes de ordenador. Es un buen adivino. Están por todas partes, claro. Magnetismo. El corazón del hombre moderno. Siga intentándolo. Madre mía. Dos disquetes. ¿Dónde habrán quedado ya? A ver, deme una pista. No, porque ya me dijo que era algo de fotos. A ver, ¿un ordenador? ¿Un portátil? Un ordenador. Algún día. A no ser que los japoneses digan lo contrario. Pero de momento la respuesta es no. A ver, pueden ser dos fotos. Un proyector, una grabadora de cintas, fotocopiadora... ¿Qué más hay? Hostia, es que muchas cosas. ¿Un proyector? Un proyector. No, no. Va totalmente desencaminado. Piense. ¿Ha desayunado? Es la comida más importante del día. ¡Ay! ¡Qué crack el tío! A ver, ¿una grabadora de cintas? No. A ver. Una grabadora. Es un verdadero sabueso. Se está acercando. ¿De qué tipo? Una grabadora. Vale, pues... Fotocopiadora no, lógicamente. Imágenes en movimiento. Imágenes fijas. A ver, imágenes fijas. Fotos fijas. Fotos fijas no, jefe. Tienen que moverse, lo entiende. Vale, pues no son de disquetes. Una fotocopiadora lo dudo. Un disco duro tampoco. Un disco duro donde hay una... A ver. Disco duro. No sabe lo que dice. ¡Ay, Dios! Vale, pues sea, vale. Cosas de informática no son. Cosas no son. Ni una unidad tampoco. Grabadora de... ¿Una grabadora de vídeo? Bueno, a ver. Un grabador de vídeo. Es usted como un láser, como la luz del sol. Siga. Pues no, tampoco. Vale. Eh... Grabadora de sonido, ¿no? Porque nos dijo que hay imágenes. Cinta de vídeo. A ver. Una cinta de vídeo. Sí, señor. Ya tenemos al ganador. Menos mal. Menos mal. Gracias. Enhorabuena. Ha sido divertido. He disfrutado mucho. Gracias. 10 dólares. Bueno, ¿y? 10 dólares, tío. Es barato. Nada. A poco y nada ya. Joder, Craig, tío. Vaya... Ha sido un placer. Vaya, gorrón, que eres. Gracias. Que no tengas 10 dólares, colega. Bueno, bueno. Vaya cara de hasta Dorian. Vale. Tenemos una cinta de vídeo. Eh... De UVHS, ¿eh? Bueno, pues, eh... ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? Habrá que verla en algún sitio. Vale. ¿Dónde vamos? Eh... A la oficina, al apartamento. Lo normal es ir a la oficina, ¿no? Vale. Vamos a la oficina. Pues sí, acertamos. Introducela. Ah, mira. Esto es el aparato que hace falta. Sí, sí. Vale, vale, vale. Vamos allá. ¿Qué hay? Markuk, Mary Astadorian. Mary Astadorian, Markuk. Encantada. Menudo cerdo. A ver, le he dicho... Oye, ¿por qué tú no me llamaste? Para lo de la redada. ¿Eh? Míralos ahí. Están ahí con el baú. Mika, este es nuestro amigo. Es nuestro amigo del transporte, es Gordon. Es evidente que tratan de ocultar algo, pero... ¿Qué tienen que ver unos experimentos médicos con unos contrabandistas rusos? Cierto. Si ese tipo es cirujano, ¿qué demonios busca en remolques Gordon? Cierto. ¿Y qué era ese experimento que estaba llevando a cabo? No lo sé. Lo cierto es que el paciente no parecía humano. ¿Podríamos identificar a ese médico? Sí, solo hay que coger un fotograma del vídeo y contrastarlo con las bases de datos. Le identificaremos. Pues bien, ¿a qué esperamos? Bueno, ya me lo hicieron por mí. Eh, capturar. Vale. Por ciudadano. Vamos a ver. Ciudadano lo creo. Lógicamente. Del FBI. No sé que sea un corrupto. Tampoco. ¿Gobierno de las Fuerzas Armadas? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Un militar. Coronel Jonathan Rauts. Ahí lo tenemos. A ver. A menos que... Vale, pues ahí lo tenemos. Ahí voy a leerlo así. Ringo, ¿qué es lo que tenemos aquí? No. Doctor Jonathan Rauts. Es él, sin duda. Wow. Un militar, ¿eh? Sí, eso parece. ¿Qué es eso? Tratan de contactar por medio de una videoconferencia. Ah, qué demonios. Debí aprender a utilizar estas máquinas. Hostia, ¿y esto? Petición de conferencia por vídeo. Ni que fuera el Sky, macho. Ostras, qué bueno. A ver, conectar. Agente Wilmore. ¡Coño! Rafiki. Lo hemos conseguido. Mira a Rafiki. Estos son los frikis. ¿Os acordáis de ellos, no? Los amigos secretos de Malder. Y Scali, que trabajan para ellos. Son informáticos y... Y se ayudaban en muchas cosas. A ver, ¿cómo consiguió esta dirección? ¿Quién les dio esta dirección? Suponíamos que tendría una unidad estándar del FBI instalada en su ordenador. Está equipada para poder realizar videoconferencias, aunque nadie la usa nunca. Buscamos en un directorio el número de entrada y la dirección de todos los ordenadores equipados con cámara para videoconferencia del país. Es bastante sencillo. ¿Quiere el número de Jan Erre, no? No, paso, gracias. ¿Seguro? Tiene el ordenador en el dormitorio. A ver, ¿quién es usted? ¿Quiénes son ustedes? Amigos del agente Scali. Algunos somos algo más que amigos. Nos dijo que contactáramos con usted. Vale, ¿qué deseáis? ¿Qué quieren? La agente Scali nos dio información sobre el caso en el que está trabajando. Basándonos en lo que nos dijo Dana, pensamos que hay unas instalaciones ultra secretas en Alaska que están implicadas. ¿En Alaska? Bien, pero... ¿qué es eso tan importante sobre Alaska? Bien, ¿qué pueden decirme de lo de Alaska? Esas instalaciones son un punto de encuentro para todos los furgones que llegan a la costa oeste. De ser así, Mulder corre mucho peligro. La base fue construida en los años 60. Pensamos que eligieron Alaska para poder utilizar la Aurora Boreal como medio de ocultar el tráfico de ovnis que hay en la base. Creemos que esconden una nave extraterrestre que fue rescatada en el Pacífico. Bueno, esto es por interesante, ¿eh? A ver, el vagón, ¿para qué se utiliza? ¿Para qué usan los furgones? Ah, es una de las grandes ventajas secretas de la paz. El gobierno posee una gigantesca red de furgones que utilizan habitualmente como quirófanos móviles, salas de autopsia y centros de cuarentena. Además, los furgones tienen dos objetivos. Permiten al gobierno recoger y transportar fácilmente a los extraterrestres. Y sirven también como base móvil de operaciones para una serie de experimentos genéticos. ¿Y qué tipo de experimentos? ¿Qué clase de experimentos genéticos? La polinización de la raza humana entremezclando ADN humano con material genético extraterrestre. Genial. De repente nos hemos convertido en Barbara Bain y Martin Landau. A ver, ¿dónde está Mulder? ¿Dónde está Mulder? No estamos seguros, aunque si hay algún rastro que le lleve a esas instalaciones lo estará siguiendo. Scully mencionó a un hombre no identificado que estaba involucrado en el caso. ¿Ha logrado averiguar de quién se trata? Sí, del doctor Jonathan Rush, cirujano de la Marina. ¿Dónde está destinado? En la base Eisenhower, Alaska. Ah, sí, es él. ¿Estuvo sirviendo en Perth, West Virginia? Sí. Mal asunto. Escúcheme, tiene que ir allí. Es posible que a Mulder no le quede tiempo. Registre la casa de Rush y luego vaya a la base secreta. ¿Y cómo llegaré hasta la base? ¿Tiene usted algún sistema de navegación? Sí. Sí. Estupendo, le enviaré las coordenadas por correo electrónico. Es un fax. Un guardia de la frontera de Canadá fue hallado muerto esta mañana debido a graves y misteriosas quemaduras. Y el coche de alquiler de Mulder fue visto cruzando la frontera entre Canadá y Alaska. Pues sí, es nuestro hombre. Sí. Es nuestro hombre. No me lo puedo creer. Bueno, ahí lo tienen. Ya no hay ninguna duda. Ha de ir allí inmediatamente. Acabo de enviarle las coordenadas. Sí, sí. Sí, sí. Qué grande. Ve a casa de Rush. Te aconsejo que cojas un vuelo charter. Será lo más rápido. Yo me quedaré aquí al tanto de todo. Y pediré refuerzos a nuestra oficina en Gino. ¿Podrá reservarle una plaza de avión? Por supuesto que sí. Bien. Andando. ¿Quieres asiento de pasillo o de ventanilla? Tal vez deberías acompañarme. No te hago falta. ¿Por qué no? ¿El caso es tuyo? Sí. Aunque Alaska queda bastante lejos de mi jurisdicción. Además tengo mucho trabajo que hacer aquí. Ten cuidado. Lo tendré. ¿Ves a la...? A mí cajo la mar. ¿Con qué ojos le estaba mirando? Jolín, pues ya que estaba Cuca ahí le podía haber dicho la otra. O sea, que tú me decías que vayas telefoneado. Me dijo a Craig que me vayas telefoneado y no lo hiciste. Hombre, es que yo soy, vamos, de... ¿Qué si se lo digo? Pues ante todo, a ver, PBA. Eh, correo. He concluido en la análisis inicial del tipo de bomba que destruyó la construcción en Charno. A ver, estoy algo preocupado. Se trataba de un dispositivo sumamente profesional. Creo que incluye un compuesto llamado HG no sé qué, que es un producto químico explosivo de gran potencia que utilizan exclusivamente las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Vale. Los comandos anfibios de la Marina, para ser exactos. Se trata de un compuesto superrestable que funciona como dos agentes catalíticos separados. Al mezclar ambos agentes no se produce ninguna detonación. Si la cohesión tiene lugar en presencia de una señal eléctrica de corriente continua de bajo amperaje. Mientras se mantenga el voltaje de línea de base, la mezcla permanece inerte. Si se aumenta, se reduce o se detiene el voltaje. El compuesto se convierte al instante en supravolátil. Una pisada fuerte a 10 yardas puede ser suficiente para provocar la detonación. Joder. Lo que hace que los dispositivos elaborados con este compuesto no puedan desactivarse mediante cortocircuitos. En el caso del dispositivo de charno, se colocó un condensador de presencia negativa micro-apocoplado en la línea de cable tractor positivo. Que iba del temporizador a la mezcla explosiva. Joder, vaya clase que nos está mostrando aquí este tío. Así, al detonarse la corriente de la señal, continúa a través del temporizador o mediante intervención manual. El condensador comenzó a recibir el impulso eléctrico de gran amperaje que hizo que detonara el HG. Un operador con suerte quizá hubiera podido cortar la línea de la corriente del condensador, deteniendo el impulso de descarga. Pero, de todos modos, la energía del cierre de los contactables probablemente hubiera sido suficiente para iniciar la detonación. Vale. Joder, lo que me preocupa es que no debería hallarse un dispositivo en este tipo fuera de la zona de influencia de las Fuerzas Armadas. Si una ex marina ha logrado meterse en este asunto y tiene alguna obsesión, podríamos enfrentarnos a un problema muy serio. Vale, nuestra investigación de los registros de reserva disponibles indica que todas las experiencias del tatatá están registradas y en su lugar y en su lugar. Por lo que sé, este compuesto no se ha podido tener nunca en el mercado negro. Saludos, Monti y Offi. Vale, pues muchas gracias. Skinner. Vale. Las notas coinciden. Señor Wilmer, luego ruego que me unique lo que averigüe de adictos de informe de uso de portátil. Gracias por mantenerme al corriente del caso. Agente especial mando Sanz. Es verdad, no hemos llamado. Vale. Muy bien. Estamos muy agradecidos. Espero que encuentre pronto el agente Malter. Muy bien. Tengo que llamar a adictos informáticos. Uy, ¿esto qué es? Nos alegra saber que Sky está bien. Esperamos que también le esté mal el archivo junto con tiras coordenadas. Vale, vale. Sus amigos de la capital. Pues vale. Hay que seguir, a ver. Vale. 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 A Skinner. Y a Sanz. Muy bien. Vamos a tenerlo informado. Nada más, ¿no? Vale. Sí, es verdad. Vamos a llamar un momento ahí a lo de delitos. Ya que me lo esté recordando. Delitos. Pero si es que no contestan. Con el portátil de Scali. Es que yo creo que no lo vamos a saber nunca. Gracias por llamar a un científico deseado de visión sobre crímenes de computadora. Estamos en proceso de mejorar nuestro sistema de mensajes y telefónico. Joder. Lamentamos que no podemos contestar sin llamada en este momento. Por favor, llávenos otra vez mañana. Gracias. Sí, y eso decís ayer y ayer y ayer y ayer. Anda. Por Dios. Pues bueno, gente. Nos vamos a Alaska. A partir de aquí creo que estamos solos. Estamos solos porque hay hasta Dorian. No es su jurisdicción una lástima. Pero menudo los ojos de cachorrita que nos miraba. Yo creo que puede haber algo entre estos dos. Y bueno, ¿y Cook? Cook me parece, bueno, muy raro. Muy raro lo de Cook. Vale. Vamos al email. Aquí está. Ajá. Muy bien. Pues nos vamos a Alaska, chicos, chicas. Casa de Roch. Residencia de Roch, Alaska. Muy bien. Pues lo primero, gente. Grabar. Hay que grabar la partida. Ahora no lo sé. ¿Dónde hay que grabarla, macho? Porque... Venga, aquí. El primero. Volvemos. Y... A ver. ¿Se puede dar por aquí un garbeo por la casa? A ver. Vale, por aquí se puede entrar. Pero creo que mientras nos deje... Vale, también... Uf, también por aquí hay otra entrada. A ver si esto va a ser... A ver. Y esto es otro patio, ¿no? Sí. Venga, entremos por aquí. Vale. Esto es la cocina. Oye, vaya cocina, ¿eh? La cocina americana... A mí me gusta mucho esto de estar cocinando en el centro. Porque tenés además aquí un montón de espacio para las cosas. A mí me gustan mucho estos espacios. A ver qué hay aquí. No sé qué es esto. Un cuadro. Eh, mirad qué vistas tiene. Joder, con el roche este. Vale. ¿Dónde vamos? Por aquí. No hay mucho aquí, ¿eh? Eh... Ya está. Hay que subir por aquí, ¿no? Con las escaleras. Cuidado. ¿Seguimos por aquí arriba? Vale. Eh... Un cuerpo. Uh, cuidado, ¿eh? Quemaduras. Este tío está muerto por radiación, me parece. Vale. A ver. Eh, despierte. Eh, despierte. ¿Qué le ha pasado? ¿Dónde está Mulder? ¿Dónde está Mulder? ¿Ah? Era el Dr. Roach, ¿no? ¿No era él? Yo creo que sí. Yo creo que era él. Eh... Ay, perdón. Joder, es que estoy fastidiado. A ver, ¿hay algo por aquí por las habitaciones? Vale, vale, aquí hay cosas. A ver... ¿Podría entrar a las habitaciones? No, no me deja. Vale, pues sí tenemos que buscar a Mulder, ¿eh? Por aquí no me deja salir. Un fleso, un tal... A ver, ¿dónde está Mulder? Eh... Un ojo. Hostia, mira, hablando de Halloween, que fue hace poco. Y esto... ¡Anda! Un desván oculto, seguro. Hombre, píralo. Hostia, menos mal que puse ahí el cursor, que si no. Bueno, habrá que subir. ¡Coño, Mulder! ¡Encontramos a Mulder, gente! Venga, venga. ¿Te conozco de algo? Soy el electricista. ¿Te encuentras bien? No. ¿Qué te pasa? Se me han dormido los pies. Bueno, ya contamos a Mulder. Agente Wilmore, del FBI. Creí que eras una aparición. Te he estado buscando. Te he estado buscando. Pues ya me has encontrado. A ver, hable con Scully. He hablado con Scully. ¿Cómo está? Mejor. Ya has salido del hospital. Era un sanatorio. La dejé allí después de que fuera herida en el almacén. Solicité refuerzos a Seattle, pero me enviaron a más matones de la Agencia Nacional de Seguridad. ¿Con quién hablaste? No hice preguntas. Escapamos de milagro. No... No comuniqué a nadie el paradero de Scully porque no sabía en quién confiar. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cómo llegaste aquí? Estaba en una estación de ferrocarril cuando Raj me secuestró y me robó el coche. Siempre quise conocer la costa noroeste del Pacífico, pero el maletero no tenía muy buenas vistas. Raj está abajo. Raj está abajo. Es un chiste. ¿No te ha prendido fuego? Perdón, ¿cómo dices? Nada. ¿En qué condiciones se encuentra? Inconsciente y empapado en petróleo. Raj, sí. Siempre ha estado un poco chiflado. Déjame adivinar. La estación de clasificación estaba en el tal Rural Root. Fue un niño que manda recuerdos. ¿Por qué lo secuestró Raj? O Jiki. A ver, esto. ¿Por qué te secuestró Raj? Raj es un cirujano involucrado en experimentación extraterrestre. El extraterrestre que lo controlaba o que lo controla se estrelló en el océano hace dos meses. A ver, dijo el extraterrestre que le controlaba. ¿Por qué has dicho el extraterrestre que lo controlaba? Hay una especie de extraterrestres que experimentan con personas. Se apoderan como un parásito de todo el cuerpo humano, adquiriendo incluso los conocimientos que éste posee. La forma de detectarlos es una película de aceite negro que flota sobre los ojos de la víctima. La tripulación del Taracán se tropezó con uno de la especie llamada Valdez. Probablemente los invadió. El gobierno lo detuvo y lo metió en uno de sus furgones, pero alguien metió la pata y se escapó. Rose tenía la misma película, sí. Raj tenía la misma película negra sobre los ojos. Sí, tuviste suerte de que no te matara. El extraterrestre está intentando regresar a su nave. Debo utilizar a Raj para llegar hasta aquí, pero no sé dónde puede estar su nave. Al llegar vi a un hombre vestido de negro salir de la casa. Hemos de alcanzarlo, es el nuevo anfitrión. Tenemos que descubrir a dónde se dirige. Sé a dónde. Tres hombres me facilitaron la dirección de un edificio del gobierno por una videoconferencia. Una fuente digna de confianza. Frojiki, venga. Frojiki te envía recuerdos. ¿Tienes una agitada vida social? Frojiki, Raj, Scully... ¿Conoces a Skinner? Sí, él me dio el caso. Debe imaginármelo. Sí. ¿Y la estación? Déjame adivinar. ¿Estaba esa estación en la comarcal 1121? Exacto. Es una zona restringida del gobierno. Sí, eso me han contado. Eh, teléfono. ¿Sí? Agente Wilmore, soy Dana Scully. ¿Dónde está? En Gino, Alaska. ¿Encontró a Malder? Está aquí. Gracias a Dios, ¿puedo hablar con él? Es Scully. Scully, ¿dónde estás? Me dirijo a Gino. ¿Cuál es tu agencia de viajes? Valles, Frojiki y Langley. Es buena. ¿Tienes tu teléfono móvil? Sí. Te volveré a llamar. Frojiki. De acuerdo, vámonos. Oh, oh. Fantástico, una visita inesperada. En ese. O testigos de Jehová. Entreténlos para que pueda verme con Scully y llegar a ese edificio. Después reúnete con nosotros allí. Un segundo. Yo solo tenía que encontraros. Y ya lo he hecho. Ahora me largo. Escucha, el juego aún no ha terminado. ¿No quieres conocer el final? ¿Cierto? Craig, tío. Hay que... Hay que mojarse. Vale, ¿y ahora qué? Me parece que estos... Me parece que mal asunto, ¿eh? Pues acaso voy a... Vamos a guardar otra vez. ¿Vale? Guardamos otra vez aquí. Sobreescribimos. Volvemos. A ver, Milder, tío. Yo... Tía, te... Bajamos, ¿no? Por aquí. Sí. Es que yo con esta gente... A ver. Ahí están. A ver, ¿qué quieren? Agente Wilmore, somos de la Agencia de Seguridad Nacional. Hemos investigado una red de contrabando de plutonio desde la antigua Unión Soviética y Yugoslavia que llega a través de Hong Kong hasta Seattle. Sabemos que el Taracán era un barco-correo que transportaba este tipo de carga en nuestras aguas jurisdiccionales. El plutonio mató a la tripulación así como a los hombres de Charno. Su investigación aquí ha terminado, agente Wilmore. Tomará el primer avión a Seattle. Nosotros asumiremos sus deberes aquí y le trasladaremos al aeropuerto ahora. ¿Qué hago? ¿Escaparse a los montes? ¿Disparar a los hombres? Ostras. Eh... Ir. No, 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 no. Ir menos. Es que yo no sé quiénes son estos. Los disparo... No, no. Escaparse. Hasta luego. ¡Hostia! ¡Uh! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 Craig, tío! Pues viene a por mí. Es que no veo un pijo. ¿Por dónde voy, tío? ¡No! ¡No! ¡Me cago a la mar! ¡No! ¡Mira, mis huesos! ¡Mis huesos! Ostras, pues ya pasó tiempo, eh, para que me encontraran. Sí. Es él. ¡Ah! Hasta de oriente día. Gracias. Volver a intentarlo, sí. Venga. A ver, pero... Pero... ¿Qué es esto? Pero... Oye... ¿Pero esto qué es? A ver... Pero... ¡Ay, Dios! Eh... A ver... Me estoy volviendo loco. ¡No, no, 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 no! Oye, ¿esto se me ha buggeado o qué, tío? ¿Por aquí? A ver... ¡Oh, qué potra! ¿Por aquí? ¿Ahora por dónde? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué, algo? Uf, menos mal, menos mal. Que tuve ahí el cursor del reto y lo vi. No, perdón. Largaros, largaros, largaros de ahí. Bien, bien. Se pidan, se pidan. ¡Oh, menos mal, bach! Venga, venga. Fuera, fuera. Adiós. Ah, bueno. Encima me llevo su coche. ¡Cojonudo! Me llevo su coche. Bien. Estamos en las instalaciones, me parece. Uf, quemaduras. Mal asunto. Sus quemaduras son como las anteriores. Maldir se ha adelantado. No creo que dispongamos de mucho tiempo. Pues Maldir llego bien rápido, ¿eh? A ver. Sí. A ver, tenemos que hablar con... Tendremos que hablar, ¿no? Pues acaso voy a guardar, lo de siempre. Vamos a guardar y a ver qué pasa. Podemos. Y nada más, no, habrá que seguir. Vale. Ostras, mira. Y... También están aquí las... Las sombras, si os fijáis. ¿Eh? Vale. Están aquí las sombras. Me parece que... Mal asunto. Vale. Esto es una sala de control. Eh... Los ordenadores. ¿Qué más hay por aquí? A ver, vamos a mirar si hay algo que se... ¿Eh? Anda, ¿y esto? Arma. Verificación. Ni idea. Acceso total, meca. Super usuario y todo eso, ¿no? Si no. Ah, pero hay que tener una contraseña. Ni puta idea. No, no, no. Nada, nada. ¿Salimos? No tengo contraseña de nada. A ver. Eh... Vale. Estamos por aquí. Uy. No sé dónde he entrado, ¿eh? Lo haremos por aquí. Que si no, nos perdemos. Esto es una sala de archivos. Vale. ¿Se puede entrar por aquí? Vale, vale, vale. A ver, ¿hay cosas por aquí? Eh. Controles. ¿Aquí hay algo para interactuar? No, no, no. No hay nada. Pues a ver. Eh, un ordenador. Alarma, restablecer. No. Es la misma historia. Nada, nada. Pues nada. Esto. Eh, eh, eh. ¿Qué es esto? ¿Le damos? No le puedo dar. Eh. O no lo sé. ¿Seguiré por aquí? Venga, seguimos por aquí. Esto no me gusta, ¿eh? Parece que aquí no hay nada más. No. Y además aquí no... La misma historia. ¿Lo veis? La misma historia. El mismo ordenador, la misma historia. Nada, nos vamos de aquí. A ver, ¿por dónde vamos? ¿Por aquí? Pues que esto no me gusta nada. Y además antes tenía encendido lo de las pistas y ahora... A ver, ¿qué hay aquí? Joder, esto es grandísimo, ¿eh? A ver, ¿aquí? ¿Qué hay? Uh. Uh. No. Hostia, tío. ¿Y esto? No me fastidies. Venga, ahora me... Me dice... La placa de mi centenario, macho. Mi tumba. Oye, tío. ¿Y yo qué sabía lo que había ahí detrás? No me fastidies, tío. No sé cómo me voy a parar aquí. Hostia, Scali, gracias, tía. Agente Wilmore, me alegro de que esté aquí. Sé dónde está el agente mal. Venga con él. Venga. Hombre, no me fastidies. ¿Pero esto qué es? Ahora Scali también infectada. Bueno, chico, pero... No, nada. Hay que seguir, otra vez. Nada, esto ya lo habíamos visto. Oye, yo no sé qué hay que hacer aquí, ¿eh? Yo no sé qué hay que hacer aquí. A ver, aquí hay unas... Instalaciones, a ver. Eh... Yo voy con la pistola, por si acaso. Hombre. Voy con la pistola, por si las moscas... Eh, ¿qué es esto? Esto explica las mutilaciones del ganado. ¿Pero qué es esto? Oye. Agente Wilmore, qué curioso verle aquí. ¿Con qué eras tú? Sí. ¿Cook? Era yo. Hijo de perra. Le interesará saber qué está pasando. Sí, se me había pasado por la cabeza. Ah. Hostia. Mi tarea era distraer la atención sobre los verdaderos hechos. Hijo de perra. Contrabalo de plutonio. Rusos. Won. Todo fue una invención. Hijo de perra. Lo cierto es que me lo inventé todo. No me lo sabía. ¿Por qué? ¿Por qué? Por dinero. Mucho dinero. No lo hice por unos fuertes principios. Me encanta hablar contigo. Pero, desgraciadamente, ahora tengo que matarte. Hostia. ¿Ya está? Bueno, ya sé. Lo de la tumba. Oye, ¿pero qué es esto, tío? Me está matando por todos lados. Scali. Ahora Cook. Joder. Oye, tío. A ver, aquí ya había estado. ¿Qué? 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 Yo no sé ni por dónde ir. Vale, por aquí nunca fui. Vamos por aquí. A ver qué hay aquí. A ver. No puedo... No puedo. No sé por qué. A ver, vamos por aquí. Vale. Lo mismo por aquí. A ver, hay un ojo. Sí, nada. No funciona. A ver. ¿Se puede ir por aquí? Hay por aquí un ojo. Aquí. Estos son máquinas. A ver. ¡Eh! Energía, power. Vale, vale. Habrá que activarlo. Vale. Pues nada, seguimos. ¿Dónde queréis? ¿Por aquí? Hay algún sitio para... Pues no sé. ¿A dónde tengo que ir? Pues nada, me tendré que ir. Vale, vale. Ahora está esto abierto, ¿no? ¿Esto funcionará? Ahora sí. A ver. Vale. ¿Y ahora qué hay aquí dentro? ¿Qué? Una mesa. Un cubo de la basura. Me parece un tipo de celda esto. ¿Una...? No, no. Para operar, me parece que también. Sillas. ¿Pero qué es esto? No, no tengo ni idea. Y aquí parece que sé que no puedo entrar. Vale. Pues nada. Nos volvemos. Nos volvemos. ¡Scali! No, yo creo que tiene que haber un truco aquí. En la sala... En la sala esta, ¿eh? No. Eh, aquí hay más. Bueno, pues acaso me voy a coger la pistola, que no me fío. Mecamalder. Tienes que ayudarme, Scali. Necesito dos de estas llaves para abrir la puerta blindada y entrar en el almacén. Necesito que me ayudes. ¡Hostias! ¡No, no, 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 no! Eh, se cuenta bien la gente de Malder. No, no, tiene una película. ¿De qué edad me está hablando? Eh, ¿por qué necesita cruzar esa puerta? No, corre, 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 sí, sí, sí. Vale, vale. Pues ahora yo voy con la pistola en la mano, por si acaso. Vale, ahora ya sabemos que Malder está... ¡Hostias! ¡Eh! ¿Dónde vas tú, chaval? A ver, vámonos por aquí. ¿Qué hay por aquí? Vale, por aquí había estado, ¿no? Trajes de... Tóxico... Eh... Por aquí. ¿Vale? Por aquí ya hemos estado. Estos son todos los cadáveres que dejó aquí el amigo. Sí. Vale, volvemos hacia atrás. Aquí. Vale. ¿Podemos entrar aquí? Sí. A ver, eh... No sé si se nos pasa algo. A ver... No, esto está... Me parece que esto tiene que ver con algo, ¿eh? Está desactivado. No tengo ni idea, gente. Alarma... Alarma... Esto no... Esto no me va a funcionar porque no tengo ninguna contraseña. A ver, aquí. ¿Qué por aquí? No sé. Algo se nos escapa, ¿eh? ¿Y ahora qué pasa? Wilmore, ¿alguna señal de Malder? No. Yo tampoco lo he visto. ¿De qué estaba hablando? ¿Por qué busca una llave? ¿Y qué clase de llave? Dijo algo sobre una cámara de almacenamiento. He de averiguar por qué se comporta de esa forma y sacarle de aquí como sea. Creo que está buscando lo que se almacena en esta instalación. A ver... Busca algo que está almacenado en estas instalaciones. ¿De veras? ¿Y de qué se trata? Una nave extraterrestre rescatada del océano Pacífico. Me imaginaba que diría eso. Usted no sabe gran cosa de la gente Malder, así que permítame decirle algo. A veces se deja llevar por... ¡Veca! ¡Ostras, no me dio tiempo, tío! ¡Oye, no me dio tiempo! ¡Joder, macho! Es que esas cosas se avisan. A ver, otra vez. Oye, pues ya cojo la pistola. Wilmore, ¿alguna señal de Malder? El vídeo este me lo salto. ¿Y este sitio? ¿Esto me lo tengo que saltar? Busca algo que está almacenado en estas instalaciones. Nada, fuera. Me salto el vídeo. ¡Ahora! ¡Toma! ¡Uf! El primero lo había fallado, ¿eh? Vale, ¿y ahora qué? Pues no sé, gente. Yo no... Yo voy con la pistola. Vale. 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 Aquí ya había estado. Vale. Vale. ¡Eh! 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 ¡Venga! Estoy disparando y el tío... Oye, pues ha aguantado un disparo, el hijoputa, ¿eh? ¿Dónde se fue? ¿Dónde se habrá ido? Oye, pues le he disparado muchas veces, ¿eh? A ver, esto nada. Esto sigue sin funcionar. A ver, eh... Estos son archivos... No, esto es lo de antes. ¡No, no, no! ¡No dispares! A ver, hay cosas por aquí. Es que estoy perdido, ¿eh? Ahora estoy perdidísimo, gente. Buah, estoy perdidísimo. Yo no sé... No sé por dónde ir. A ver... No sabría dónde ir. Os lo digo en serio. ¡Ahí! ¡Deja de disparar! Tendré que mirar a cada uno de los muertos, por si tiene algo de valor. Nada, a ver... Eh... Ese. Nada, quemaduras... A ver, a este. A ver, a este. Nada. Es que yo no veo nada, tío. No... Nada. Nada. Están muertos, tío. Están muertos. Pero no sé dónde tengo que ir, tío. ¡Ay! ¡Qué mani... ¡Hala! A ver... Bueno, sí, vale. Aquí hay uno muerto, pero... Algo tengo que hacer. Yo es que no tengo ni idea de... De esto. Bueno, nada, gente. Que me he perdido. Ni una puñetera pista. Eh... Aquí dentro con estos trastos... ¡Eh! ¡Eh! Agente Wilmore... No, 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 otra vez esto, no, por Dios. ¡Venga conmigo! ¡Hombre, por Dios! ¡Otra vez no! Bueno, gente. Eh... Perdonad la interrupción. No se me ha... No se me ha buggeado el juego esta vez. Es que... No iba a estar grabando continuamente un bucle. Porque me estaban eliminando cada dos por tres, ya sabéis. Y es que... Oye, tenemos que avanzar. Así que lo que he hecho... Vale, más o menos... Eh... Fue repetir lo que ya habíamos hecho para que así no... A ver, aquí está Mulder. Que ahora nos pide. Vale, ahora ya tiene la cinta sobre sus ojos. La película de aceite. Vale. Y aquí... Vamos. Corre. Eh... Vale, voy a quitar esto. Corre. A ver, yo voy a guardar aquí. Porque es que yo no... Yo ya no me lo explico. Ya no me lo explico. A ver, vamos a guardar en el dos. ¿Vale? Pues acaso... Tuviera yo que repetir algún tema. Pistola en mano, por supuesto. A ver... No, no. Ya empezamos otra vez. Pues nada, gente. Nos piramos. Yo no sé dónde ir, así que... ¿Por aquí? ¿Vale? 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 ¿Por aquí? Vale. Continuamos recto. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Eh... Vamos a ver... Eh... Aquí. Eh, tranquila. Tranquila, Scali. Tranquila. Es usted. No sé qué le ocurre a Malder. Creo que sufre una especie de shock producido por alguna droga. Si pudiéramos atraerle hacia la cámara de aislamiento, tal vez pueda retenerle hasta que averigüe cómo puedo tratarle. Muy bien. ¿Cómo vamos a hacerlo? Primero hemos de encontrar la otra llave que Malder andaba buscando. Lo que quiera que haya en esa sala se encuentra protegido por una puerta blindada. En realidad, me da la sensación de que la puerta se abre por medio de dos cerraduras. Ambas han de girarse simultáneamente, como cuando se lanza un misil nuclear. Hay un guardia en una esquina de la habitación. Tal vez si yo le distrajera, usted podría intentar dejarla inconsciente y usaríamos su llave para meter a Malder en la cámara. Pero antes hemos de activar la cámara de aislamiento. La puerta que da a la zona de seguridad se cerró detrás de mí, así que primero hemos de abrir esa puerta. Vale. A ver, déjame un momento, pensaré. A ver. Esto. Vale, lo que habíamos hecho antes. Pues le damos. Muy bien. Y esto para apagar, ¿no? Sí. Vale. Aquí apagamos, pues volvemos a encender. Volvemos a encender. Pues mirad, gente. Ya que estamos en este paso, lo vamos a guardar. Lo vamos a guardar. En el 2. Vale. Tenemos que atraparlo, dijo, ¿no? Pues vamos a... Aquí. Muy bien. Y si tenemos que atraparlo, tenemos que... Abrir las dos. A ver. ¿Este otro lado se puede abrir? Sí, sí, sí. Se puede abrir. Vale. Pues ya está. Bueno, gente. Me vais a disculpar, pero tengo que darle a la pista. Aquí está. Vale. Tengo que volver... Al cuarto. Pues acaso, voy con la pistola, ya sabéis. Pistola a mano, pues acaso. Vale. 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 Sigo por aquí. Vale. Entramos. Vamos por aquí. Y ahora ya nos deja. Ya nos deja hacer actuar. Vale. Pues antes no nos había dejado, ¿eh? No, no, no. Es que antes no nos había dejado hacer esto. El juego se quedó... Se quedó buggeado o algo. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Ahora hacia dónde voy? Salimos de aquí, ¿no? Sí. Vale. Seguimos por aquí. Seguimos por aquí. Seguimos por aquí. Volvemos otra vez aquí. ¿Y ahora qué? Ahí está la puerta. Vale, 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 vale. Perfecto. Perfecto. Vale. Confiemos en que esto resulte. Prefiere ir en alguna dirección en particular. La izquierda... Por aquí, venga. Venga, por aquí. ¿Vale? Seguimos... Corté los ordenadores. Qué manía. A ver, seguimos por aquí. ¡Alto! Soy la agente Dana Scully del FBI. No, de un paso más. El edificio ha sido tomado... Adiós. Muy bien. Hostia, Maldir. No, 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 no. ¡Uy, uy, uy! ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué? ¿Qué pasa? Confiemos en que esto resulte. Prefiere ir en alguna dirección en particular. Sí, pues ahora por la derecha. Vamos. Gire la llave. Toma. ¿Y ahora qué? Vale. Cojo esto. Y me piro. Vamos. Vamos. Vale. 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 ¡Uh, cuidado que viene, cuidado que viene! ¡Vamos! ¡Qué ya tenemos! ¡Por fin! Por fin. Muy bien, muy bien. Scali, muy bien. Bueno. Pues nada, Maldir. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Vale, ahora la de Kuk. El espinete en mano. Vale, vamos. Gira la llave. Vamos. Gira. Vamos. Venga, Scali. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Hasta luego, Kuk. Traidor. Traidor, asqueroso. Fastídiate. Fastídiate. Puto corrupto de mierda. Ala. Ahí tienes el dinero. Pues bueno, agente. Creo que esto ya se acabó. De noche, la oficina. Agente Wilmore, sé que está disgustado por lo que ha ocurrido. Sí. A todos nos afecta que uno de los nuestros nos traicione. Jamás me lo imaginé. Sí. Era mi amigo. Pues vaya amigo. Tal vez debería haber estado más atento. Ninguno de nosotros es culpable. Pues sí. Scali. Salvo el propio agente Kuk. Hola. Pase, por favor. Solo quería despedirme. He hablado con la detective hasta Dorian. Parece ser que registraron el apartamento de Kuk y encontraron mi ordenador portátil. Anda. Por lo visto, Kuk fingió que alguien había entrado aquí para que pareciese que le habían atacado. Como lo sabía. Vaya. Veo que los agentes Mulder y Scali han hablado con el director adjunto Skinner. Sí, creo que su trabajo ha llamado mucho la atención en el departamento. Tienen el director adjunto Skinner, un gran admirador. Muchas gracias. Aunque algunas de las cosas que he oído son demasiado fantásticas, por decirlo suavemente. Sí, señor. Estoy de acuerdo. ¿Sí? Yo también le doy la razón en eso. En fin, he de coger un avión, pero el agente Mulder quería que le dijese que ya se le han despertado los pies. Es un alivio. También quería darle las gracias. No me lo habría perdido por nada. Hasta luego. Scali. Bueno, pues esto ya... Tiene usted cara de estar agotado, Wilmore. ¿Por qué no se va a casa a dormir? Le veré aquí mañana a primera hora. Ah, y espero que me traiga el informe del caso cuando venga. Sí, señor. Joder, déjame descansar, tío. Tive hasta Dorian. Me comentó también que necesita que le firme unos papeles. Me dijo que se los acercaría a su casa, aunque le dije que podía traerlos aquí. Parecía decidida entregárselos a usted personalmente. ¡Hombre! ¡Hombre! Sí que sabe, Shanks. Tú sí que sabes, tío. Bueno, pues nada. Ahora vamos para casa, ¿no? Agente Wilmore. Me cae otra vez en negro. Oye. Creo saber lo que quiero. Espere un minuto, iré a buscarlo. Prefiero que no lo haga. ¿Y eso? Es mejor que lo conserve. Volverá a necesitarlo. Me cae, no me jodas. Uf. Volverá a necesitarlo. O sea que... Aquí el tema no se ha acabado aún. Bueno. Pues nada. A ver, voy a... Vamos a ponerlo... Pues vale, vamos a ponerlo aquí. Por el tema del copyright, por si acaso. Pues nada, gente. Pues esto ya se ha acabado. Se ha acabado. Un placer volver a jugar esta aventura a través de 1998. Que no la he jugado, ¿eh? Que ya hay años. Cosas que, bueno, sí me acordaba. Otras que no me acordaba. Así que, bueno. Entre todo, perdonarme por estos últimos bugs que ha pasado en estos últimos capítulos. Perdonarme. Sobre todo por el capítulo de hoy, que es el capítulo final. Es de más duración y por eso quería jugarlo todo del tirón. No tenía sentido jugar un capítulo uno de 30 y otro de 20, por ejemplo. Así que... Preferí hacerlo todo del tirón. Así que, bueno. Perdonar si ves ahí unas ediciones de vídeo. Un poco tochas. Ya sé que acabo de empezar en esto. Y bueno. Pero bueno. Que me ha encantado volver a jugar. Y bueno. Nada más. Volveré al canal con otra nueva aventura. Otro nuevo juego. Vamos a ver qué encuentro por ahí. Y lo traeré al canal. Así que, bueno. Ante todo. Muchas gracias a todos por acompañarme en esta aventura. Y ya sabéis. Like si os gustó. Dislike si no os gustó. Suscribiros, por favor. Suscribiros a mi canal si os gustó. ¿De acuerdo? Sería de buena ayuda. Y os lo agradecería un montón. Así que, bueno. Pues, gente. Cuidaros mucho. Y nos vemos en la próxima aventura. Un placer compartir esto con vosotros. Chao, chicos. Cuidaros. Adiós.